Hola niñas, bueno hoy quería hacer un video sobre las bases de Revlon que yo tengo Básicamente creo que tengo como cada una en su sección, no sé A mi me encanta la marca Revlon y es una de mis favoritas Voy a hablar básicamente sobre las bases y los polvos de la cara nada más Tengo otros productos como lipsticks y cosas así Creo que ya he hablado de mis lipsticks favoritos de Revlon Si no lo he hecho, haré un video La primera base que traté de Revlon fue esta Y esta es la Color Stay, sé que ya está, uh mucha gente habló de ella Es, o sea, noticia vieja Y yo como tengo mi piel grasosa, tienen como dos líneas Tienen normal a combinación y tienen, no, normal a seca y combinación a grasa Y bueno yo haré la que combinación a grasa Cuando la abres básicamente se ve así, o sea, odio el empaque Es mucho, 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 mucho Ah, como les digo Trabajo, ah No sé, es muy cochino No sé como más decirlo Porque tienes, yo básicamente lo hago y me lo pongo aquí Y miren como queda, o sea, queda muy feo todo Hubiera querido, como esta es una base muy, muy buena Hubiera querido que lo ponieran pompa Según me han dicho que sí la iban a poner, pero, o sea, no he visto cambios Esta para mí es una base pesada Y el olor es un olor Ay, no sé cómo explicarlo O sea, huele rico, pero como que no Todo el día tenerlo en la cara, no Ah, según reclama que se mira fresco y se mira bien todo el día Tiene Soft Flex Que es una línea de Revlon De la Color Stay Tiene ese ingrediente Soft Flex No sé si sea ingrediente o lo que sea Pero básicamente según es para que te sientas a gusto y así Te ayuda con humectante Y es, tiene, y es natural Y te da un look flawless según Y según no se te pasa ropa o así Porque yo cuando estaba chiquita el problema que tenía Era que se me pasaba el maquillaje de la ropa Pero en ese tiempo usaba como Cover Girl Pero ahora ya no Este ya tengo mucho que no lo uso Pero lo usé casi por dos años seguido Lo usé seguido, todos los días Ah, y la verdad No me sorprendía a mí Como mi piel es muy grasosa Sentía como que A la vez me hacía mirar cakey Ah, si saben qué es eso Es Cuando terminas de decir como que te empacas Es un pastel o algo así La cobertura me gusta mucho Es una cobertura muy muy buena Pero para mí era muy pesado como para todos los días Sí me gusta usarlo en ocasiones como que Tienes que mirar perfecta o así Porque para todos los días Para mí no Lo sentía muy pesado Al final del día como a cinco horas Ya estaba como así O sea, era algo que no me gustaba Entonces esta base cuesta Creo que ya le bajaron el precio a 10 dólares Si no me equivoco, 9 por ahí Esta base nomás la recomiendo A, bueno A las que quieran Es una base así como que En ocasiones especiales Para mí Estas son mis opiniones Sé que a mucha gente les gusta Pero a mí no sé No sé Tal vez la voy a tratar en un tiempo Uno de estos días A mirar qué tal Porque también tiene mucho que ver la piel Tu piel y así Es esta Siguiendo la Revlon For Ready Que es esta Esta sí es una de mis favoritas Todo me encanta de esta base Porque tiene pompa Que es muy muy bueno El empaque todo es muy muy bueno Es de vidrio Esta también es de vidrio Creo que esto va a ser de vidrio Una onza también Igual que esta Y bueno Esta es en el color Natural Beige Y bueno Yo cuando recién agarré esta base Miré tantas tantas reseñas Sobre esta base Mucha gente decía que no Que no les gustaba Que tenían mucho brillo Que bla 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 Y pues eso me puchaba un poco Alejada y así Pero ya que me entró esa obsesión Que ahorita también tengo Es de bases O sea yo quiero encontrar Toda la base Ay no sé por qué me pasa eso Bueno esta Por fin la Esta cuesta un poco más Que la College Day Esta cuesta 13 dólares creo Y esta según es para las fotos Algo que he notado Es de que Desde que salió esta base Que ahorita voy a hablar de esta Que se llama Photo Ready Airbrush Desde que salió esta Como que esta no me gusta tanto Para las fotos Porque esta tiene SPF de 20 Que es protector solar Y si saben Cuando te tomas fotos Sales muy blanca de la cara Si tiene protector solar Entonces O sea no me gusta esto Pero Chicas por los brillos No sé Yo Fíjense que si te Si te quedan mirando así como De cercas Si se te ven Pero o sea de lejos Me escuchaba muchas reseñas Sobre de que Ibas a parecer Bola de disco No sé Que cosas Yo desde ese tiempo Desde que noté los brillos Una vez que me acerqué al espejo Así muy muy bien Porque siempre me hago mi maquillaje así Yo no lo notaba Nomás de cerquitas cerquitas Y bueno La empecé a usar de noche Pero ahora ya no me importa La uso día a noche A mi me gusta La cobertura es buena Se queda mucho tiempo No se hace fea No se disminuye O sea que se va Sola No Nada de eso Y tampoco se ve cakey Ni nada de eso Entonces esta base Si se les recomiendo al 100 No tanto por lo de la foto Sino por el Producto Por lo que hace Y No sé A mi me encanta Como me dejan Me gusta mucho Pero si tienen problemas O del brillo No sé si sea que a alguien Les toca más brillo No sé Pero bueno Esas son estas dos Y de estas dos Prefiero esta Solamente porque esta se siente Más ligera Pero te da cobertura máxima La pompa y todo Entonces Me gusta esta Seguimos con Esta Que es la Revlon New Complexion Y esta es De Natural Bridge Esta según Tiene ciencia De Derma Breathe Me imagino que te da Como un Te hace sentir Como que no traes base Pero esta base Lo primero que noté Fue el olor O sea Lo bueno que la agradece 75% Porque El olor No soy muy fan Del olor Huele 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 un poco Huele casi igual Es esta Pero esta como que Tiene menos olor No sé si me entiendan Pero bueno Esta base No hayo que hace Nada para mi piel Ahorita que tengo Las cicatrices De acné Yo quiero una Algo Me ayude con eso Que no me tengan Que estar poniendo Capas y capas Quiero que nomas Así lo haga bien Y Bueno Se siente muy líquida La verdad Se siente muy Muy líquida Así se ve No sé Como que no me gustó Mucho esta base Me llamó mucho la atención Pero si se las recomiendo A las chicas Que quieren Una base ligera Que o sea Que tienen la piel O sea Bonita y así Que nomas quieren No sé Emparejarse el color de piel O sea que no tienen Imperfecciones Nomás así como Diferente tono de piel Eso sí se las recomiendo A ustedes Porque es muy ligera Y Te ayuda en eso Entonces Bueno Después esta Revlon Color State Mineral Mousse Esta es la única Que tengo en tubo Y bueno Esta chicas La agarré Porque Mi hermana Lo agarró En especial En CVS Y a mí me encantó Cómo te deja O sea Te deja un look mate Los otros de estos bases Te dejan un look Dewey O sea Que no es mate O sea Te tienes que poner Como un polvo encima Para que no termines Así como Grasosa Y esta Me gusta mucho Porque es muy ligera Huele rico Me gusta La aplicación Como pueden ver Sale como No sé Este como que me salió mal Chicas Porque lo ordené Online El de mi hermano No sale así Este sale muy Aguado Miren O sea No sé si les toca así No sé Bueno Así tiene que salir Miren Al lado Quinta Tiene que salir así Y bueno Así me salía Eso no Pero Normalmente el producto Sale así como En esta línea Y es un producto Muy cremoso Miren O sea Súper cremoso No tiene brillos El olor Es aguantable O sea No huele tan mal Y Me gusta Deja la piel Súper Suave Bueno Es muy importante Antes de Aplicarte cualquier base Que te Exfolies la cara O así Yo siempre lo hago En la mañana Me exfolio la cara O yo me lavo la cara Para que no tengas así Como siempre Lávense la cara Antes de ponerse maquillaje Chicas Y luego pongas Es tu base Esta base de verdad Me gusta El problema ahora Es de que ya La descontinuaron Es un producto Descontinuado No sé por qué Lo descontinuaron Pero es de la línea Color 6 Ya no lo puedes encontrar Lo puedes encontrar Tal vez online Yo lo encargué allí Me salió a 9 dólares Que es un poco más barato Que lo vendían a 13 Pero esta sí se las recomiendo Me encanta Según es mineral También tiene SPF de 15 Que es lo que más me encanta Que las bases traigan Esa protección Dice aquí Dice que te da Un suave acabado mate Que es muy cierto Y Modo de uso Es aplicar Antes de exponerte al sol Ya saben Todo eso Entonces esta base Es muy muy buena Me gusta la consistencia No se siente aguada Al menos que me da Suena como a mí Que a las primeras Sí me sale así como agua No sé por qué Pero ya después de 3 Pachurrones Sale bien Me encanta O sea Me encanta esta base Pero Algo que tengo con esta base Es de que Me la tengo que aplicar Con las manos No puedo hacerlo Con la esponja De Beauty Blender No Tengo que hacerlo Con la mano Si no queda feo No sé por qué Pero es muy muy buena Si encuentro link De donde agarré esta Les pondré abajo Para las que están interesadas No sé No la pueden encontrar En la tienda Al menos que sea Como una tienda De descuentos Por último Por último es esta base Que es la Revlon Photo Ready Airbrush Este es un nuevo Producto de la línea Photo Ready So es como Junto a estas Estas son juntas Son de la línea Color Stay Y esta No sé Es de la línea New Complexion Miren O sea Tienen diferentes líneas Esta es la New Complexion Que ahorita voy a hablar Sobre este Pero esta es de crema Esta Esta no tiene SPF de 15 Que te va a ayudar Mucho más En las fotos Que esta Y bueno Sale en forma Espuma Como pueden ver Sale una bombita Pero ya que lo presionas Obvio se disminuirá La bombita Se hace más chiquita O sea Se va Y el producto Es muy cremoso Muy muy cremoso Me estaba mirando reseñas Sobre este producto Y Dicen Que tiene brillos Yo no le miro brillos Para nada No sé de dónde Sacaron los brillos No sé de dónde Sacan los brillos Pero según Escuché eso No sé si también Tiene que ver mucho Con tu piel O sea Es muy importante Tu piel Y así Este producto Me encanta Es uno de mis favoritos Ahorita Es Te da un Un ¿Cómo le digo? Como un Acabado súper chido Me encanta O sea Es muy cremoso No se siente pesado A pesar de que es muy cremoso Y te da cobertura máxima Cobertura full coverage Así Lo malo de esto Es que no tiene Mucho color Color Así La que sí tiene Muchos muchos colores Es esta Pero me encanta Me encanta el empaque Aunque a muchas personas No les gusta Porque el producto se sale Después de que lo oprime Sale un poquito más Pero es algo que O sea No importa Es de aluminio El El de este no es de vidrio Y bueno chicas De verdad Me encanta Si van a ganar este producto Agárenlo de Walmart Porque ahí cuesta 10 dólares Y bueno Este es uno de mis favoritos So de todas estas bases Que tengo De Revlon Que creo que son Las únicas Sé que tienen otras más Pero son como ya para Age Rewinds Que es como de Ya si tienes como Ya para la gente mayor Que tiene ya como líneas Y así Mi mamá usa el Age Rewinds Pero bueno Este todavía no lo agarro Obvio no Me interesan más Estos ahorita Y bueno Definitivamente Les recomiendo todo Ya les dije Mis razones O sea Para la gente que tiene piel Como yo Grasosa Que si tenemos Imperfecciones Que queremos cubrir Me encanta estos dos Porque no se sienten pesados Pero te hacen el trabajo Muy muy bien Este si se siente un poco pesado No se Si yo me aplico mucho O no se que onda Pero definitivamente Lo voy a seguir tratando A ver Si hay No lo he tratado Con mi esponja Porque Fíjense chicas Les recomiendo mucho Esta esponja La Beauty Blender Creo que ya es muy necesario Para mi Ya después de usarla Creo que no puedo usar Sin ella Porque te da un acabado Súper natural Y no se te ve cakey Como les digo No se viene Como que te pusiste Así mucho Y bueno Voy a tratar esta base Con esta Y después les dejaré saber Pero bueno Esa es mi opinión Sobre las bases líquidos Ahora tengo Esta Que es Una base En crema Que es de la línea New Complexion Como les dije Es con la otra Y bueno Esta la abres Y se ve así Esta la compré Y nada más No le pude O sea No me gustó No sé qué O sea Miren Que feo O sea Le aplicaba Salía muy así Miren O sea Que es eso Salía muy Ay no sé Nada más No me gustó Eso todavía lo venden Y la verdad No tengo nada más Que decir Si pueden ver aquí O sea Que feo Yo he usado Otros productos En crema Y no quedan Así tan horribles Y bueno Es muy mucho trabajo De disfuminar Para mí Si te lo disfuminas Muy bien Si te da un acabado Muy chido Pero O sea El producto Lo tienen que hacer Como más No sé Más aguado No sé Porque está Porque está muy duro Y es muy difícil De disfuminar Y lo último Que tengo De crema De así Es este Que es otro Del For Ready Y este Chicas Este si me encanta Mucho Pero No lo uso tanto Porque es muy caro Creo que es un poco Más caro Que el líquido Y trae muy poquito Producto Trae menos de una onza O sea Trae este Como Es como un De este De cuadritos Knits Así Y Es muy chido Me encanta Es muy cremoso Te da una cobertura Tomen en cuenta Que yo Todos los Todas las Bases que compro Quiero que me den Cobertura Máxima O así Full coverage Entonces yo siempre Voy por eso Si ustedes son de esas Que quieren algo ligero O sea Lo único ligero Que encontré Fue esto Estas se las recomiendo A las chicas Que están Queriendo gastar Un poco más En Así Yo no lo compraría Otra vez Es un poco muy caro Para que tenga Tan poquito producto Pero si Es muy muy bueno Ahora voy a terminar Con los polvos Ahora los polvos No tengo muchos polvos Porque creo que no tienen muchos Nomás Creo que tienen uno Por lo cual lo he visto Y es este nuevo Que acabo de agarrar Que se ve En color 6 De la línea Color 6 Y es en light En Es en light Pale Es un poco muy blanquito Pero me gusta bien Porque a veces Mis bases están muy oscuras Y con esto Me lo neutralizo Creo que así se dice Como que me hago El color Perfecto Entonces esta me gusta mucho Si ya me han escuchado hablar Creo que Para las que me siguen En todos mis videos Me han escuchado hablar De una base Que usé Cuando estaba chiquita Usaba esa base Con una base de abón Y wow Me encantaba Como me dejaba mi piel Ahora que miro fotos Como les digo Me encanta Como me miro Pero La base de abón No la encuentro ya En ningún lado Ni sé como se llama Nada O sea Era nomás Venía como Era de crema Venía en un En un Era como un De este Como un Ay no sé Cómo explicarles Pero esa es Con la razón Por la cual Empecé a tratar Más cremas Porque O sea La crema Siempre es un Poco Más Te da más Cobertura Y es más Así como Más Que no te quieres Que empacar Los líquidos A veces Son más Ligeros Pero bueno Esa famosa base Y ese famoso Polvo Que ni siquiera Compré ese polvo Creo que me lo regaló Una La mamá De una amiga Que tenía hace mucho Y yo ni sabía Que onda Yo ni sabía De productos Nada Yo no me lo empecé A usar Y bueno Ese mentado Polvo Ya no existe Ya está Descontinado De tiendas Ya no lo puedes encontrar Y esto fue hace Que me empecé A maquillar A los 15 años 15 y 16 Hace 3 años Entonces Ay me da un coraje Porque ahora que me pongo A mirar cosas Que ya descontinuaron Tenían muchas cosas Interesantes antes Como las colecciones De MAC Que sacaron Hello Kitty Y Barbie Y todo eso Y ya no tienen eso Pero bueno Este es el único polvo Que encontré De Revlon Y la verdad Me gusta Me gusta Es muy suave Pero como les digo Hay algo Y Hay algo Que me tiene Súper contenta En este momento Y es esto Y este Es el mentado Polvo Que les digo Que Me dejó Traumada Porque ahora soñaba Con este polvo Muchos de ustedes Me dijeron Que conocían El polvo De que estaba hablando No sé si Saben que es este Es el Shine Control Y se llama Mattifying Powder De Revlon Y se ve así Y yo les dije Que tenía el empaque Igualito Que Revlon Que MAC Porque Lo único Es que este Está tapado Y este no Pero Todo tiene igual Se abre Y tiene otra sección Acá abajo Y así Y bueno Chicas Ese día Dije Oh my god Como puede ser posible Que nadie Me venda ese polvo O sea Es tan bueno Y me puse a buscar Fíjense que Yo ya había tirado El empaque Del otro Porque yo siempre Lo guardaba Dije a ver si algún día Lo encuentro No ya lo tiré Pero me puse a buscar Y a buscar Y encontré El polvo O sea No está así como Una tienda Que lo va a vender Siempre Nomás tenía este Pero estoy muy contenta De que lo encontré Porque me va a dar O sea Me va a dar la oportunidad De poder compararlo A otro Y estoy Comparando estos dos Aunque este está Un poco más oscuro Porque este sí es Light medium Pero Ahora ya voy a poder Decir Oh my god Este es muy idéntico A este O si tienen estos dos Los mismos productos Pero Oh my god Estoy súper contenta Este me costó 12 dólares Que es un poco No sé si así Originalmente costaba Pero ya es un producto Descontinuado Entonces ya no lo vas a encontrar En la tienda Y tiene este pf de 8 Acá atrás dice que Se absorbe Los aceites De la cara Te empareja Los tonos De la piel Minimiza Los poros No te seca La piel Es lightweight Que es así Como ligero Te deja La piel suave No te deja Caky Ni muy polvosa Se mira natural Fresco Y shine free O sea Sin Sin Brillo Todo el día Igual Y creo que tenían Otras cosas Porque aquí dice Que lo puedes usar Con este O con otra Con otro producto Y este aquí Dice Que no contienen Ningún ingrediente De animal O nada Es Fragrancia O sea Libre de fragrancia Libre de aceites Y Acá atrás dice Que es de 2002 Miren 2002 Y ya cuando compras Un producto Que dice 2011 Si este dice 2010 So este es Muy Muy Triste Pero ahora ya tengo La oportunidad Como les dije De poder probarlo Ay No se Oh my god Es super suave Oh my god Si lo pudieron sentir Chicas No se Si están interesadas Algunas de ustedes Porque se que Muchos de ustedes Me dijeron que conocían Este y que Así Les voy a dejar El link abajo De donde pueden Tal vez conseguir esto O busquenlo Así Yo lo más lo busque Así como Ya ni me acordaba Del nombre Lo más puse Shine Lo único que me acordaba Es que era un Shine Control O sea Que era Controlar los brillos De la cara Y Bueno Creo que para la gente Que tiene piel Agrazosa Esto es algo muy bueno Pero definitivamente Esperen ese video De las comparaciones Porque definitivamente Pienso hacer eso Porque o sea Que voy a hacer Cuando se me termine Este No me voy a poner A yo Y quear otra vez O sea Es algo No se Chicas Definitivamente Les vamos a ver Si encuentro alguna Algo similar En estos dos productos Ojalá y si Definitivamente Les recomiendo este polvo Si lo pueden encontrar Agarro Todos los productos De Revlon Se los recomiendo Todos Todas tenemos piel Diferentes Todas Creo que Podemos Ser diferentes A las cosas Pero definitivamente Revlon Es mi marca favorita Para cara Para todo Pero bueno chicas Esas fueron mis opiniones Sobre las bases de Revlon Polvos y así Espero les haya Hecho de alguna ayuda Ya sé que todas Tenemos diferentes opiniones Tal vez a algunas de ustedes Les guste más Pero no sé Pero todo también Va con la piel Esto nomás fue mi opinión Y yo soy O sea A mi me encantan las bases Pero si les recomiendo Algo súper importante Es esta Esponja De verdad No puedo O sea Estoy súper contenta Con esta esponja Esta esponja Hace mucho Es mucho O sea Una diferencia enorme Pero bueno chicos Les voy a dejar Porque creo que este video Ya se hizo muy largo Bye